A eso tengo otra historia, yo durante estudiante, secundario y universidad, tenía un contacto con una señorita de Córdoba, se llama Mercedes, pero no era contacto directo conmigo, era contacto con un íntimo amigo mío. Pero, ella, Mercedes, no hablaba inglés, ni sabía escribir bien. Mi amigo, más o menos, hablaba inglés, escriba, pero español, nada. Entonces, eso por carta se conocieron, Pemple, en inglés, Pemple, por carta. Ella mandaba una carta en español, y luego me traen a mí, porque yo tampoco sé todo esto. Entonces, yo lo llevo a un amigo que casi domina en español. Entonces, corro, mirá, vino otra carta y traducí, después contestaron, tal, 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 con esa manera. Y dice, nexo, nexo. Eso casi dos, tres años hicimos eso. Después, esa señorita preguntaba si quiere venir a Argentina, a mis amigos, ¿no? entonces, si usted nos invita no va él y otro amigo más también me obligaba yo no, yo no si quiere ir va, ustedes pero después yo tenía que yo hice durante estudiante hice servicio militar un año y medio tenía un cupón de esa manera, si no tenía que hacer tres años y todo mandado a la frontera con todo no, yo quiero terminar mi universidad, aún no estudio por lo menos tenía que bueno, entonces nosotros los dos nos vamos ellos año 64 salió con mochila y no por así con esto ocho meses demoró a llegar a buenos aires por china por sudacia después con dedo después áfrica mira que historia que tiene esos fueron ellos ellos, ellos cuando terminé bueno, si quieres venir te mandamos invitación yo acá no tengo ninguna esperanza en Corea me voy también entonces tenía ese compromiso entonces tenía que aprender por lo menos yo tenía tercero edad hasta hasta año 66 en asociación de taekwondo de Corea no de internacional entonces un año después general Choi me graduó cuarto edad no, pero eso es muy poco para cuarto edad gracias hay 18 de abril el puerto del sur ahí subió el barco holandés barco grande 28.000 toneladas pasajeros cargueros dos juntos pero un barco viejo ahí encontré Choi y Chong adentro en el barco adentro durante dos meses y cinco días viajamos dos meses y cinco días para llegar a Argentina ¿sabes? es medio carguero medio pasajero hay primera clase segunda tercera tercero no abajo de abajo casi cuarta y pagaba 420 dólares total para comer dormir durante todo y ¿ustedes no los conocían los maestros Choi y Choi? no 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 porque vinimos no ellos solo 104 personas coreanas todos inmigrantes casi 25 familias dentro de esas estaban ellos estaban ellos ¿que eran practicantes también de artes marciales? no conocía y practicando un practicante ¿no? pero yo tenía que ablandar un poco ¿no? a veces subía en el barco arriba y hacía un poquito y me acercaba Choi y yo nosotros también hacemos algo así ¿qué tal? tal 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 porque todo era menor bueno si quiere unificamos no ni nada ni esto todo internado así lo obligué ahí ahí transmití ellos aceptaron claro cuando llegamos a Argentina hacemos todo igual o sea que el taekwondo argentino se gestó en un barco digamos yo creo parece eso que el taekwondo no 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 Gracias.